Fue la última vez Si este fuera el último baile Si este fuera la última noche México La pasaría contigo ¿Cómo está mi gente esta tarde? Llego Lo que esperabas Tengo, yeah Tengo muchas ganas De ti mi amor Quiero hacer de todo Contigo amor Puedo hacer esto Una y otra vez Una y otra vez Contra la pared Tú me gustas de los pies de la cabeza Bueno si yo tú me gustas 360 Me senta yo You can't leave it to me You know what I need Pienzan la cabeza I love it I love I love it Tú me gustas I love it I love I love it I love it I love it Tú tienes algo que me hace sentir Muchas ganas de seguir Y quiero que entiendas Ay que si fuera por mí Te haría el amor aquí No sé de esto Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Contra la pared Tú me gustas de lo que da la cabeza Buena silla, tú me gustas, pues se sienta Come in between me, you know what I mean Me gustas de lo que da la cabeza I love it, I love, I love it Tú me gustas, me gustas I love it, I love, I love it Quiero darles las gracias a 97.7 por esta invitación Y México, muchísimas gracias ¡Que se oiga la bulla! ¡Vamos! ¡Vamos, baby! I love it, I love, I love it ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? I love it, I love, I love it I love, I love it ¡Que se oiga México! I love it, I love it Oh, yeah, I love it Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga, de verdad 97.7, muchísimas gracias ¡Los quiero!